Algo simpático es que también, como no, yo personalmente soy una persona también de sensación y de intuición. Y aunque parezca extraño, cuando en este tipo de actos, cuando he venido con los compañeros de la tribuna que me han acompañado, veníamos diciendo y le decíamos al programa, oye, ¿no nos han puesto mucha silla? No, no, no se preocupe, que la sensación que te tengo en cuenta, porque yo creo que la situación es la que estamos viendo aquí con este salón de actos abarrotado. A possemente de las próximas elecciones municipales, que se dice pronto, pero que le estaba diciendo al compañero Terán, de que ya estamos en campaña. Estamos en campaña, aquellos que esto está por lo que alguien nos puede, pero está ahí en campaña, aquella gente que desde el comienzo de la última legislatura estáis paseando por la calle, estando con la gente, charlando con la gente, estando en los conflictos, en los conflictos sociales, abanderando los conflictos sociales, en los derechos de los trabajadores, en la gente y en nuestra sociedad. Nadie nos va a lo decir en nuestra organización política que venimos ahora a ofrecer lo que nos hemos ofrecido en todos los años. Sé que Terán, sé que Cristian y la gente de la refugia y de la función local de San Lucas, han estado, y lo he seguido, en todas las organizaciones, en todas las discusiones con los ciudadanos, en los tratamientos, en los conflictos, incluso cuando han sido conflictos, les sabéis, con esa empresa privatizada por el que sube San Lucas, que es Aguaria, que ha intentado engañar por la puerta de atrás a muchos ciudadanos de esta ciudad. Ellos han echado a Pidel Castro, y han echado a ayudarnos a los ciudadanos. Decía que soy una persona de sensación y un poco de superstición. El compañero Pedro, que es diputado provincial de Izquierda Unida, el otro día se puso contacto conmigo, oye, vamos juntos a San Lucas, vamos a apoyar al compañero de la... y le ha ocurrido algo, que es una señal, a Pinsa o José, la misma vez que me saludo la presentación de un candidato y a Pinsa o José. Pues estoy convencido que dentro de cinco o seis meses hablaremos del día en que el alcalde de la mujer y el alcalde de la espera estuvimos presentando al candidato como alcalde de San Lucas. Estoy convencido de eso. Y es una sensación que lo estoy entendiendo por una sensación que lo estoy entendiendo, porque aunque parezca al contrario y tengamos tantas dudas, fundamentalmente los militantes o sindalizantes, de Izquierda, de Corazón, de Tradición y de Usa, yo he estado aquí en alto de este tipo, y he estado con nueve y dos diez años, con mis padres, y estoy viendo aquí a algunos compañeros que hace más de treinta años que vienen luchando por la estabilización. Y algunos de ellos, como el compañero Pinsa y como el topado dice yo, y estoy viendo la intervención de la compañera de la salud acá mismo, que ha hecho una, creo, una excelente presentación de este tipo. Y ha dicho todo lo que la gente de Izquierda y la gente de Izquierda entendemos que tenemos que hacer para llegar a una alcaldía. La alcaldía de un pueblo o de una ciudad, como el caso de San Lucas, para los militantes o simpatizantes y la gente del pueblo, no debe de ser un fin de sí mismo. El camino para llegar a poder decidir con la fuerza y con la voluntad de los ciudadanos, tiene que ver, dado del transcurso del tiempo, del trabajo del día a día. Eso llegará a su fruto, llegaremos a la alcaldía, gobernaremos y gobernaremos para los saluqueños, para la gente de quien, la gente que lo está pasando mal, la gente de Montalcán, la gente del bajo de Guía, la gente realmente que forma parte del barrio de Arturo, no la gente que no nos representan ni ellos ni la gente que está formando. Lo digo siempre, la gente de San Lucas y la gente de mucha ciudad y muchos pueblos son dirigentes. Y especialmente la gente de San Lucas. La gente de San Lucas son gente ya, gente trabajadora, gente que le ha costado mucho trabajo y mucho esfuerzo poder lograr su futuro y tener unas condiciones dignas de vida, de trabajo y poder estar con la familia con su actividad y con su dominación. Habéis trabajado mucho, habéis dedicado mucho tiempo para alusar por vuestro pueblo. Hay un porcentaje muy grande de esta ciudad que se siente de izquierda y que piensa de izquierda. Y se lo digo a los compañeros y lo digo a vosotros. Es nuestro momento, es el momento político de izquierda o izquierda. No hay en San Lucas ahora mismo ningún referente de izquierda que no sea nuestra organización política. Y con el consenso y la determinación con la que había decidido, candidato a la alcaldía, policía unidad, acompañado de los aterrados, es envidiable que un nacional tan grande tenga el apoyo unánime que tiene el candidato. En San Lucas, la gente se siente de izquierda, son de izquierda. Pero en San Lucas hace 30 años que no gobierna un partido de izquierda. Hace 30 años que no gobierna la izquierda, en San Lucas. Ni cuando han echado uno, ni cuando han echado otro. Porque no nos vale decir que somos de izquierda y decretar y escribir con la delicia. Que cuando llegamos a la alcaldía se nos olvidan las cosas. Se nos olvidan de donde venimos. Se nos olvidan de donde hemos echado. Y yo lo que os digo es que aquí en compañía lo que van cuando llega la alcaldía del ayuntamiento de San Lucas va a tener el apoyo de los alcaldes cercanos, de los diputados, de nuestros dirigentes para enseñarles el camino que hay que llevar a una ciudad y a un pueblo para gobernar, para la movilidad, para la gente que verdaderamente necesita un ayuntamiento gobernado por el ser y la ciudad. Y yo creo que eso es fundamental. Lo he dicho antes, yo he venido a esta ciudad, aparte de la Comer, que es una ciudad fantástica, una gastronomía fantástica. He venido en multitud de ocasiones y hace más de verdad, yo recuerdo perfectamente, un acto como el Cilindro Camacho, que estaba, el cinema, no el cinema, que estaba increíble. Yo tenía 9 o 10 años, no sé los años que tenía, pero yo nací en el 79, sería el de los 65 o los 16, una de esas 5 o 100 años, yo recuerdo perfectamente. Y ese espíritu sigue estando saludable. Y ahora, está la casualidad que tenéis gente joven, con prología, que está dispuesta a dar ese paso. Y tenéis una organización más fuerte que nunca. Tenéis gente joven, que no es fácil, por lo digo por experiencia, que han sido capaces de dar un paso adelante de sí a ti y a ti. Que hay mucha gente que se incluye entre la pieza, que se va para atrás. Y ahora yo que hago, como me veo, pues yo lo digo sinceramente, compañeros. Cuando hay un deseo, firme, una ideología calada, una tradición, una familia como es esta organización que es una gran familia, con unos ideales, claro, en el camino lo tenemos hecho. Y en este caso, en salud, tenemos gente joven, para formar un equipo, para gobernar esa ciudad. Y para gobernar esa ciudad necesitamos un par de cosas. Por supuesto que nada es elección, fundamental. Ser la organización política para votar. Y después la oposición, que haga lo que tenga que hacer. Y que mujer en el privado de hacerlo. Estoy convencido, porque me sorprendería, cinco de los primeros, que la campaña política que va a hacer, fundamentalmente el Partido Socialista, aquí en San Lucas, va a hacer el ataque personal contra el candidato de Girogui. Estoy convencido, porque es lo que viene en la ciencia y lo que se utiliza. Y nosotros en eso decimos, política, programa, ideales. ¿Qué vamos a hacer cuando llegamos al gobierno? ¿Qué vamos a hacer con la agua? ¿Qué vamos a hacer con la vacuna? ¿Qué vamos a hacer con la limpieza? ¿Qué vamos a hacer con la modificación de las chases y los impuestos de la gente que lo está buscando mal? ¿Vamos a recuperar los servicios públicos para los europeos? Lo decía el compañero. Este año fue Belinda, la primera vez que gobernamos Belinda, y fue el compañero que es más como mayoría de los otros. Pero es que entre mujeres jamás se le ha cortado el agua a nadie. ¿Y sabéis por qué? Porque hay un gobierno que está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer, es que la fuerza de fuerza de la 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 fuerza para que la gente que nos ha pasado mal, tenga su subidicho vital mínimo. Y cuando digo nunca, nunca, jamás se le ha cortado el subidicho de agua. Y no nos vale, con las modificaciones, con las declaraciones públicas, realidad, a la gente que lo está pasando mal, hay que tener respuesta. Yo, compañero, lo que os digo, que hay un tema fundamental para conseguir el objetivo que nos marca. Seguir en la calle, Rafa. Cristian, seguir en la calle. Con la gente, con la gente de los amigos del pueblo de San Carlos, con la gente que nos está pasando mal, con la gente de la plataforma afectada por la hipoteca, con la gente que nos tiene viviendas, con los desahuciados, con la gente que realmente lo está pasando mal, porque son la base social de este pueblo. Y son las personas que están enterando una respuesta y una solución a su situación. Todos se arreglan con el jardín, pero si hacemos bien ese trabajo, la gente va a estar con nosotros. Estamos en un momento histórico. En un momento histórico. Los dos partidos principales de este país, tanto uno como otro, llevan haciendo la misma política durante muchos años. Y el único referente político de izquierda es izquierdo-migra. Tenemos que hacer que eso se convierta en concejado, y se convierta en alcaldía. Y después, como ha dicho Cristian, cuando estemos en alcaldía, todos los años de la calle, los niños con la gente, la plaza, que no saben qué es lo que quieren, qué es así, qué problemas tienen, y sentir los problemas, como si fueran nuestros personales. Ese es el secreto de un buen alcaldía, compañero. El problema del pueblo y el problema del ayuntamiento es un problema de educación. Exactamente igual. Cuando alguien lo esté pasando mal, hay que sentirlo como si fuera otro. Y eso es fundamental. Así que, desde aquí, os animo, pero no se rompan la lista. Os animo, compañeros, a que acolléis a ese proyecto político, el programa político que va a ser abogado con la participación de todo el mundo, vaya a Chapecalle, perdiendo ese poquito más selección, con el tipo... Pero yo lo conspire, es un tema principal. Rafa, de verdad, si tú te lo querés, si tú te lo querés, y le pones el pecho, yo estoy seguro que lo resultará para mí. Y yo creo que a Chapecalle ha trabajado durante muchos años, y ya es hora de que San Lucas gobierne a izquierda, y la izquierda llama a izquierda o a izquierda. Vamos. Gracias.